Para los que no creen que nos van a convertir en una dictadura como Venezuela, ahí les van unas pruebas, ya tenemos un pie del otro lado. En México existen seis clases sociales, según el Inegi, Obrador le habla nada más a esta base, que son los más pobres, acuérdense que Obrador dijo primero los pobres, entonces en las mañaneras le habla a esta base, todo su discurso que nosotros nos da risa y que decimos no manches qué tonterías dice, lo está enfocando a esta gente nada más, a él no le importa tu opinión, ni tu opinión, ni tu opinión, ni la de este, ni la de este. Por eso, aunque nosotros digamos, eso no es cierto, son mentiras, ellos le creen todo, ¿por qué? En primera porque los está ayudando, entonces si alguien me da lo que diga, le creo, ¿sale? Seguimos. El discurso de Obrador es para la gente más pobre. Nosotros luchamos por el bienestar del pueblo de México. Que ahora ya les ofrece. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Entonces, les ofrece dinero y ahora les ofrece no trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los de aquí vamos a decir, ¿cómo crees que si se ocupa trabajar? Pero estos van a decir, a toda madre, dinero gratis, ¿sale? Entonces, los votos de estos valen igual que los de estos. A eso le va apostando López Obrador, ¿sí? Ahora veamos el por qué les digo que nos van a llevar a una dictadura. A ver, fíjense bien. López Obrador quiere destruir los organismos autónomos. Tienen que desaparecer. Desaparecer. Todos esos organismos supuestamente autónomos. Entonces, en la reforma que estoy planteando, estoy proponiendo que desaparezcan todos esos organismos. Bueno, ¿y cuáles son? El Banco de México, que es el que controla la emisión de dinero. El INE, que es el que controla las elecciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Para qué le estorban los derechos humanos? Para establecer su dictadura, claro. El INEGI, para ellos poner sus otros datos. Y el otro que le estorba muchísimo es el de la transparencia. Porque lo obliga a publicar todos los contratos del gobierno. Entonces, la Fiscalía de la República, mira. Para ya ser el único poder. Para que los tres poderes descansen en un solo poder. El presidente. Eso es una dictadura. Pero vayamos al más importante. Bueno, también el INE es muy importante. Porque ya no va a haber elecciones. O si las hay, van a ser truqueadas. Porque ellos van a controlar. Todos estos organismos ahorita son autónomos. Se manejan por sí mismos. El gobierno no los puede intervenir. ¿Qué pasa si Obrador se apodera del Banco de México? Que ahí empieza la dictadura. ¿Por qué? Porque él va a empezar a regalar dinero. Y ya no necesita cobrarlo en impuestos. Lo va a imprimir. Él va a tener acceso a imprimir trailers y trailers y trailers de dinero. Y lo va a regalar en la población. Para crear un ambiente falso de riqueza. ¿Sí? Que es lo que pasó en Venezuela. Miren. En Venezuela el dinero está. Lo tiran por las calles. Mira. Arriba Maduro. ¿Eh? Dinero para todos. Les cumplió. Primero los pobres. Miren. Mira. ¿Sí? Todo porque el gobierno controla el Banco Central. De admisión del dinero. Eso va a pasar en México si el Obrador tiene acceso al Banco de México. ¿Sale? El dinero se va a imprimir por toneladas. Y como nos invitan a no trabajar. Pero la única. El único problema es que para producir las mercancías se ocupa trabajar. Para producir el huevo, la leche, la carne. Para ir a pescar se ocupa el trabajo. Entonces. Si hay mucho dinero pero no hay productos. Pues el dinero no te sirve de nada. El dinero no vale. ¿Sí? Este es un pollito. Miren lo que cuesta un pollo en Venezuela. Para comprar un pollo. Su dieta rica. Ok. Entonces. No nos conviene que vayan a desbaratar los organismos autónomos. Que los vayan a quitarle su autonomía. Porque los dictadores. Los socialistas. Lo van a aprovechar. Para crear un ambiente falso de riqueza. Y eso va a llevar a la quiebra. Para allá ninguna empresa se va a quedar en México. Entonces ven ahora por qué marchan los fifís. Porque mucha gente de acá de arriba. Entiende toda esta problemática que va a pasar en México. Si se logra modificar la constitución. Y dentro de estos fifís están los empresarios. Aquí hay desde pequeños, medianos y grandes empresas marchando. Entonces pónganse listos porque la dictadura ya está a la vuelta de la esquina. Saludos.